Si quieres exportar esta simple instalación te ahorrará mucho tiempo y dinero. Soy Rodrigo Castellón Espíndola, bienvenido al canal de agroexportadores.com Como sabes, la mercancía para exportación debe ser paletizada, es decir, puesta en palets para un manejo más rápido y eficiente. Las exportaciones de frutas y hortalizas de México a Estados Unidos se hacen a través de trailers refrigerados y estos a su vez son cargados con las palets o las tarimas que contiene la mercancía. Un trailer puede contener hasta 1800 cajas aproximadamente con un peso total de 20 toneladas, depende del producto que se va a exportar. Cargar esa cantidad de mercancía puede llevarte demasiado tiempo y eso es lo que no quieres que pase, ya que son productos perecederos los que vas a cargar y debes cargar lo más pronto posible. Bueno, y te lo voy a ejemplificar con una historia real que me sucedió. En una ocasión trabajando con un agroexportador nuevo que iba a empezar a exportar calabacita, todo iba muy bien, tenía muy buena producción, tenía gente para hacer el empaque, pero no tenía un andén de carga. ¿Qué es un andén de carga? Es el desnivel donde se forma el trailer y pasan las palets armadas directo del empaque al trailer. ¿Qué implicación tuvo el no contar con un andén de carga? Lo que pasó es que primero tenían que empacar las cajas de calabacita abajo en el empaque, después tenían que esperar a que el trailer llegara, luego debían subir las tarimas sin armar una por una y después las cajas de calabacita también una por una. Imagina subir 1600 cajas. Una vez arriba del trailer, dos o tres personas debían estivar las cajas en las tarimas para armar el pallet. Y todo ese proceso les tomaba demasiado tiempo, aproximadamente 12 horas. Además de que debían pagar horas extras a los trabajadores, corrían el riesgo de romper la cadena de frío. En cambio, si hubieran tenido un andén de carga, hubieran armado las cajas y las tarimas en el lugar donde empacan, las hubieran pasado al trailer con un patín hidráulico y el proceso de carga les hubiera tomado dos horas o menos. Una diferencia de 10 horas con respecto a hacerlo sin andén. Esto puede significar un retraso de hasta un día en la llegada de la mercancía al destino final. Si tienes una bodega donde quieres hacer el proceso de empaque de frutas y hortalizas para exportar, tener un andén de carga es absolutamente necesario para que ahorres tiempo y dinero y tengas éxito en tus agroexportaciones. Si aún no estás suscrito, recuerda dar clic en el botón rojo que está debajo de este video y da clic en la campanita. Escribe tus dudas y comentarios aquí debajo y nos vemos en el siguiente video.